Se prepararon para mejorar sus marcas y vencer el sedentarismo. Así, más de 300 competidores se dieron cita en la corrida conmemorativa por los 35 años de la Universidad de Talca. Una forma de celebrar no solamente internamente sino que también con la comunidad a la cual nos debemos como institución y no solamente con expresiones de la cultura sino que también del deporte y esta corrida 35 años marca un hito a nuestro aniversario, nuestra celebración aniversario. La carrera tuvo circuitos de 5 y 10 kilómetros en categorías desde los 15 a los 60 años y más que incluyó a invitados de lujo quienes motivaron a los participantes. Para nosotros también es ganancia todo esto compartir con ustedes, explicar nuestras experiencias, nuestros logros y nuestra carrera deportiva así que muchas gracias. Y también está en estas instancias más cercanas a la comunidad así que muy agradecido de poder participar, de entregar todo mi conocimiento, de participar en la corrida y de disfrutar este hermoso día. Participación que estuvo marcada por competidores de alto rendimiento y ciudadanos que destacaron el nivel del espectáculo deportivo. Me parece súper positivo, incentivar el deporte, me parece una actividad familiar también inclusiva, muy muy buena, muy positiva, una muy buena experiencia. Es algo que realmente a la gente le interesa, participar en el deporte, cierto, es una actividad familiar así que contenta por haber participado. El balance fue más que positivo ya que todos los participantes cruzaron la meta. Sin embargo brillaron los triunfadores en las categorías generales, ambos seleccionados nacionales de este tipo de competencias. El circuito para mí fue muy bueno, me sentí muy bien, pude tener un ritmo muy fuerte que me dio para ganar y hacer creo que la mejor marca de la temporada en 10 kilómetros. Estoy muy contenta con mi resultado de haber ganado esta corrida, la verdad es que tenía mucha expectativa y quedé muy contenta porque es una muy buena organización, un circuito muy seguro para nosotros los deportistas y eso se agradece siempre. De esta forma el programa de deportes, actividad física y vida saludable de la Universidad de Talca fomentó el deporte al aire libre y compartió en un marco de alegría con la comunidad sumándose a los festejos por los 35 años de esta casa de estudios.